Hola a todos mi nombre es Vicky y hoy vamos a ver cómo hacer el esmaltado semipermanente por cuestiones de enseñanza les voy a mostrar en una sola uña, lo voy a mostrar en esta uña vamos a mostrar toda la preparación, el limado y el paso a paso del esmaltado semipermanente en este caso hoy vamos a estar usando una lima 100-180, un repujador de acero, un corta cutículas vamos a necesitar algún pincelito para sacar el polvo de las uñas y vamos a necesitar un bloque sponge de 20240 y nuestra lámpara bien, en este caso yo ya tengo las cutículas cortadas así que solamente las vamos a repujar las cutículas no es algo que se necesite cortar todos los días así que bueno en este caso solo voy a repujar cutículas, bien, como no hay nada para cortar por ahí si ustedes tienen algo para cortar cortan, bien pasamos a limar el largo, el largo está bien, está regular por lo que vamos a pasar a limar arriba de la uña se lima con este taco de 200-240 para sacar el brillo pasamos el pincel con el que vamos a retirar el exceso de polvo y lo siguiente que vamos a hacer es con un algodón le vamos a poner alcohol alcohol etílico, alcohol normal, al grado 96 vamos a pasarlo por la uña ¿para qué vamos a pasarlo por la uña? primeramente para sacar el exceso de polvo que haya quedado porque el pincel no saca todo el polvo y segundo para deshidratar la uña la uña tiene que estar con menos grasa posible y lo mayor deshidratada posible para que todos estos químicos que le vamos a estar poniendo arriba se adhieran como se tienen que adherir después de poner alcohol vamos a esperar a que se seque para empezar con el primer una vez que se nos secó el alcohol yo voy a poner primer el primer que uso que está medio borrado es el de Uniline el primer sin ácido viene en este goterito que viene con el goterito normal yo este lo paso a un esmalte vacío que tiene que estar previamente limpio lo paso en pequeñas cantidades para no contaminar el producto y no solo no contaminar el producto sino que no estar ni contaminando con el aire ni contaminando con nada bien lo paso a este frasquito y lo aplico en toda la uña ahora hay que esperar a que el primer que aplique seque una vez que se secó el primer vamos a pasar a colocar la base la base es esta que dice Foundation Gel de Honeygill donde nosotras la vamos a abrir y van a ver que trae el vidrio opaco color negro y que esto es totalmente transparente vamos a aplicar una capa muy muy fina sin tocar la piel y vamos a sellar la punta y volvemos a emparejar donde hayamos tocado la piel que podemos hacer lo que podemos hacer es con esta punta del repujador llevarnos todo lo que sobre que es lo que es con lo que hayamos tocado la piel parecía que yo no lo había tocado mucho pero fijen que ahí hay un montón de semipermanentes y esto lo vamos a poner abajo de la lámpara por 30 segundos depende la lámpara yo en este caso estoy usando una lámpara LED de 9W la lámpara que ustedes pueden tener mucha gente usa la de 36 ahí secamos por un minuto más si es de tubo o es de LED ya voy a hacer un vídeo próximamente hablando de las lámparas cuáles conviene comprar y cuáles no bien porque resalté del tema de la base que está en un frasco negro todos estos productos son fotosensibles que significa que se deterioran con la luz sea luz blanca o sea la luz UV se deterioran ¿qué pasa cuando se deterioran? al deteriorarse empiezan a funcionar cada vez menos y como funcionan cada vez menos eso significa que nos afecta el tiempo que dura nuestra manicura la maquinita mía corta sola ya está totalmente seco pero si lo tocamos queda pegajoso porque tiene que traer esa pegajosidad para que se pueda adherir el siguiente esmalte bien en este caso vamos a poner este esmalte que ya les voy a decir el tono bien de nueva cuenta capitas súper finas bien muy muy finas ¿por qué capas finas? es preferible hacer dos capas finas o tres capas finas que hacer una capa gruesa porque el fabricante se arruda no se llega a secar empezamos a tener problemas de que se saltó acá se saltó allá y bueno cosas que si hacemos capitas finas se evitan bien en este caso hicimos todas capitas finas sellamos la punta deposito un poco más porque tengo el pincel lleno y vuelvo a sacar el exceso de la punta bien dejo eso ahí y lo aparto y seco mi uña nuevamente una vez que salió de la máquina vamos a volver a hacer una segunda pasada depositamos bien para que quede el pincel con la cantidad justa y sellamos la punta ahora volví a tocar otra vez lo que sería el área de la pielcita así que voy a sacar todo esto que acabo de tocar pasa mucho cuando las uñas son cortitas no se preocupen no es que no se acabe esmaltada ni nada por el estilo sino que al ser una uña cortita se complica más bien y vamos a secar otra vez el tiempo de secado es aproximadamente a 30 45 segundos un minuto o dos minutos yo en este caso tengo 45 segundos puesta la máquina es una máquina que ya viene así programada y corta sola los 45 segundos si no después las cabinas grandes traen un temporizador para que vos pongas el tiempo que vos quieras el semipermanente dependiendo la intensidad de la luz se va a empezar a secar de los 30 segundos hasta el minuto bien una vez que se apagó la cabina vamos a pasar a poner el top en este caso el top lo tuve que cambiar de frasco porque sufrió un accidente como les estaba diciendo que son fotosensibles este tipo de esmaltes cuando se me rompió tuve que cambiarlo a un frasco transparente y tuve que ocluirlo con cinta aisladora la misma cinta aisladora de los cables para que no le diera tanto el tema de la luz natural siempre lo mejor es apartar los semipermanentes una vez que estamos prendiendo la cabina antes que esto termina la cabina vamos a pasar un poquito de clarificador arriba hasta que haga un poquitito de ruido y nos deje de frenar el algodón para que es esto para sacar la capa de inhibición que se hace arriba del top del semipermanente y una vez que esto ya está empujamos un poquito las cutículas para que vuelvan a su lugarcito donde estaban y el semipermanente se da por terminado en el próximo video vamos a ver como se retira y hasta acá llegó el video de hoy nos vemos prontito en el siguiente tutorial